Con cadenas de Cempasúchil y Confetti, fue recibido el candidato electo del Partido de la Revolución Democrática, Severo Espíritu, a su salida del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, tras recibir su constancia de mayoría de votos. Pues satisfecho porque, pues antemano fue producto del esfuerzo de muchos años, pero aparte esto es por Mochitlán, aquí ganó Mochitlán, ganó hoy, se impuso la decisión de mi pueblo que es Mochitlán, hoy decidió, hoy decidió quién va a ser su presidente municipal, creo que eligió bien, vamos a trabajar muy bien, ese es el compromiso con mi tierra, ese es el compromiso con mi gente. Asimismo, señaló que la gente de Mochitlán y el municipio va a decidir el rumbo de este mismo. Avanzar, avanzar y hacer las cosas bien, hoy Mochitlán va a decidir lo que vamos a hacer, hoy la gente de Mochitlán y el municipio va a decidir en qué vamos a invertir su dinero, eso es lo que vamos a hacer. Pues, muchas gracias por todo su respaldo y su apoyo, muchas gracias por creer en nosotros, muchas gracias por creer en este proyecto, muchas gracias a la gente que de una u otra forma aportó su ranito de adrena para que el proyecto de Mochitlán, que somos nosotros, pudiera funcionar, pudiera llegar a su feliz término. Y a todos, muchas gracias, no les vamos a fallar, porque creo, tengo claro, que hoy Mochitlán merece que se le tome en cuenta, hoy Mochitlán merece que se le respete. A todos, muchas gracias, el triunfo es de todos y que recuerden que Mochitlán de hoy en adelante somos todos. Mochitlán se merece que se tome en cuenta y merece que se le respete. Estas fueron las palabras del candidato electo a presidente municipal de Mochitlán, Severo Espíritu, además de agradecer el apoyo de los habitantes del municipio. Para GEME Noticias, Mareli Urzúa.